Hola, hola gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué usuario me están escuchando. Hoy es martes 27 de marzo de 2018, episodio 47 del podcast Marketing Tursini. Este es el podcast de TursiniMedia.com que hacemos para todos ustedes con todo lo último sobre el marketing digital, marketing online, marketing de red, marketing de la web, de la telaraña, de inbound marketing, marketing de email, marketing wifi, marketing de la computadora, marketing de la nube, marketing de lo que se les ocurra. Hoy es el episodio 47, estamos cerquita de los 50, estamos muy contentos, vamos creciendo en la audiencia cada vez más, así que les pedimos que compartan este conocimiento con todos sus conocidos, con todos sus amigos, que los va a ayudar a romper las cadenas del mundo físico, a adentrarse en el mundo digital y aprovechar las oportunidades que se nos presentan paso a paso. Y hoy vamos a hablar de FAQ, y no es un insulto, ni es el dedito mayor para arriba, ni nada por el estilo, ya van a ver de qué vamos a hablar. Pero antes, ya saben, TursiniMedia.com barra contactar, somos una empresa joven de consultores en marketing digital, tenemos especialistas en comunicación, en publicidad, en diseño, en imagen corporativa, somos especialistas también en alojamiento web, en hosting compartido, en hosting dedicado, en grandes plataformas como Google Cloud Platform, como Azure de Microsoft y como AWS de Amazon. También tenemos especialistas en desarrollo web, que trabajan con plataformas como WordPress, Joomla, PrestaShop, Drupal, para que ustedes puedan implementar su proyecto de la mejor manera y la más conveniente. Y por supuesto, todo lo que es marketing digital, estrategias, conceptos, tácticas, en Google AdWords, Facebook Ads, marketing de email, marketing wifi, marketing de proximidad, beacons y lo que se les ocurra, que pueden realizar para que su proyecto web sea una bomba en internet, tenga éxito, se pueda optimizar rápidamente. Y si tienen un negocio físico para meter una patita en el negocio digital y no perder esta ola que la nueva economía está generando y que lo va a tocar todo y lo va a transformar todo. Así que contáctenos en torcinimedia.com barra contactar, ahí pueden contratar nuestros servicios, hacernos consultas, proponer temas para el podcast o hacer preguntas que vamos a responder en este podcast para que todos ustedes puedan saber un poquito más y puedan aprovechar las nuevas oportunidades. Hoy vamos a hablar de FAQ y no es un insulto en inglés, FAQ es Frequently Asked Questions, o sea, preguntas frecuentes, la página de preguntas frecuentes. Ya hablamos en otro episodio hace poquito de la página de quienes somos. Bueno, esta es otra página que es muy usada también y vamos a ver para qué nos puede servir, cuál es la utilidad y cuál es el sentido de tener una página de preguntas frecuentes o una página de FAQ. Primero, la página de preguntas frecuentes es una página en la que nosotros mismos nos hacemos preguntas y nos autorrespondemos con la respuesta que le daríamos si esa pregunta viniera de algún navegante, de algún cliente que nos está haciendo la consulta. Y estas preguntas son las preguntas típicas, las preguntas más formuladas por aquellos que visitan nuestra página o que nos mandan un mail o que nos hacen llegar un formulario de contacto. Supónganse que ustedes son un abogado y tienen una página de servicios jurídicos. Bueno, una de las preguntas frecuentes sería, si estoy en un juicio y yo lo gano, ¿quién paga las costas? Es decir, ¿quién paga los costas? Entonces ahí ustedes responderían si el que gana el juicio no paga las costas, sino que el que pierde el juicio es el que paga las costas. Y así podrían evacuar otras consultas jurídicas. Supónganse en el caso de TursinioMedia.com, que somos una consultora en marketing digital. Bueno, ustedes las preguntas frecuentes podrían ser, ¿cuántos meses tengo que contratar el servicio? ¿o es por mes que se cobra? ¿es un servicio anual, bimestral, semestral? Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es esa, ¿cómo se cobran los servicios? Entonces podríamos decir, los servicios de asesoramiento en SEO se cobran de tal forma, los servicios de alojamiento se cobran de tal otra, los servicios y así, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, por ejemplo, que es muy común en los e-commerce, que venden productos físicos. Si vendemos un producto físico, tipo Mercado Libre, o tipo un e-commerce en el que tengan que enviar por correo a otro lugar el producto. Si tenemos que hacer una devolución por alguna falla o porque no nos llegó a lo correcto, ¿quién paga el costo del transporte de devolución? ¿Lo paga el vendedor? ¿Lo paga el comprador? ¿Van a medias? Bueno, esto podría estar también en la página de Preguntas Frecuentes. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve esto básicamente? ¿Y por qué lo utilizan las empresas o las páginas de Internet? Bueno, sirve para un par de cosas importantes. Lo primero es que nos lleguen menos preguntas, menos consultas, hacer menos soporte, y que no tengamos la casilla llena siempre de 100.000 preguntas y siempre la misma pregunta. O si alguien nos hace esa pregunta, ya tengamos la respuesta, cortamos, pegamos y palo y a la bolsa. Esto nos ahorra un montón de tiempo y cuando un e-commerce, una página, un membership site, un servicio, se vuelve muy, muy demandado, es impresionante la cantidad de consultas, de formularios de contacto, de mails que llegan. Esto lo que hace es ahorrarnos un montón de tiempo de contestar esas preguntas que siempre se repiten y que son las que la mayoría de los usuarios hacen, y concentrarnos en las preguntas que son específicas o que son de algo más profundo, más avanzado, para que aquellas otras, las que son más frecuentes, las podamos remitir o copiar y pegar de la página de Preguntas Frecuentes. Esto es un arma de doble filo, porque al mismo tiempo que estamos disminuyendo la cantidad de contactos, también nos perdemos la información de esos contactos, de dónde vino, a qué hora, qué preguntó, etc., 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 el mail. Pero bueno, yo lo recomiendo porque en páginas con mucho tráfico, con mucha demanda, se vuelve casi insoportable contestar siempre lo mismo y es muy adecuado poner una página de Preguntas Frecuentes. Otra segunda razón para la que sirve la Página de Preguntas Frecuentes es para hacer un filtrado. En la Página de Preguntas Frecuentes, por ejemplo, como decíamos recién, vamos a poner si hay alguna devolución, si el costo de transporte, supongamos que lo tiene que pagar el cliente, ya vamos a estar filtrando a un montón de gente que esta condición no les parece bien y entonces ya no va a comprar en nuestro negocio y nos vamos a quedar solo con aquella gente que está dispuesta a aceptar esas condiciones. Por lo tanto, es muy útil también para fijar claramente las políticas que tenemos como página web, como empresa, como e-commerce, como membership site, y a partir de eso ir filtrando o ir segmentando o ir concentrando al público que realmente nos interesa. Bueno, básicamente para esto sirve, sirve para algunas cosas más, ya las vamos a ver, pero estas dos cosas, disminuir la cantidad de soporte que tenemos que hacer, es decir, de correos o de contestar dudas o de contestar mail o de contestar formularios que tenemos que hacer y hacer un filtrado, una concentración del público objetivo que queremos para nuestro sitio web, estas dos cosas son fundamentales. ¿Qué va en la página de preguntas frecuentes? Depende, como todo es marketing digital. Van 15, 10, 15, 20 preguntas que de dónde se sacan y las tienen que sacar de lo que consulta la gente. Ustedes agarran y ven todo lo que consultó la gente durante el último año y van a ver que van a encontrar un patrón de 10, 15, 20 cosas que la gente siempre pregunta. Bueno, con esas 10, 15, 20 cosas tienen que armarse las preguntas y las respuestas para la página de preguntas frecuentes, para la FAQ. Por ejemplo, si venden plugins, plugins para WordPress, plugins para Joomla, las preguntas más frecuentes a los que vendemos plugins es si incluye actualizaciones, entonces ustedes pueden poner sí, no, y si se pueden usar para más de un sitio. Ahí también se puede poner sí, no, y no tienen que estar respondiendo a 100.000 mails o formularios que le van a llegar con la misma pregunta recurrentemente. Otra fuente de las preguntas frecuentes puede ser lo que la gente busca en nuestro buscador en la web. Si tenemos Google Analytics, podemos ver exactamente en el cuadrito, ese recuadrito con la lupita o la caja de texto donde dice buscar, qué es lo que la gente busca en nuestra web. Y vamos a ver más o menos qué es lo que la gente no encuentra y qué le interesa y de ahí también podemos sacar ideas, si son devoluciones, si son actualizaciones, si son formas de pago. Podemos ver qué cosas más frecuentemente la gente no encuentra en nuestra web o busca o está interesada para agregarla a la página de preguntas frecuentes. También lo podemos hacer a través de lo que busca la gente en Google, o sea, de cómo llega la gente a nuestra página. Google es medio celoso con estos datos, antes no era tan así, pero con Webmaster Tools, que es una herramienta gratuita de Google que nos permite mejorar nuestro posicionamiento, nuestro SEO, podemos ver más o menos a través de qué preguntas, de qué términos la gente llegó a nuestra web y eso ayuda a que también alimentemos a la página de preguntas frecuentes. Vamos a hacer un episodio del podcast y también un curso sobre Webmaster Tools porque es una herramienta imprescindible para todo aquel que tenga un sitio web. ¿Qué otra cosa? Las landing pages. No la landing page que hablamos en un capítulo del podcast, como aislada, sino la landing page de Google Analytics, es decir, por dónde entra la gente a nuestra web. Puede ser que sea la home, pero después de la home puede ser que la gente entre por la parte de quién paga las costas en un juicio, si éramos el abogado que tenía una página web. Y si habíamos escrito un post sobre en los juicios quién paga las costas y ese post es muy visitado después de la home, quiere decir que la gente tiene frecuentemente esa duda y es aconsejable incluirlo dentro de la página de preguntas frecuentes. Por último, pegarle un vispeo o un vistazo a nuestra competencia, a ver si tiene páginas de preguntas frecuentes, qué tiene la página de preguntas frecuentes e incluso podemos encontrar a través de esto factores de diferenciación. Es decir, por ejemplo, si nuestro competidor, que es otro e-commerce, el costo de las devoluciones, del transporte de las devoluciones, lo tiene que pagar el cliente, nosotros podemos ofrecer, pagar nosotros el coste de transporte de las devoluciones o a media y encontramos un factor para diferenciarnos de la competencia y destacarlo y de esta manera atraer más clientes y vender más. Otra gran ventaja, que es un poco indirecta, pero que ayuda mucho al SEO y al posicionamiento de nuestra página, es que las preguntas frecuentes, como nosotros, si no tenemos una página de preguntas frecuentes, nunca vamos a poner las preguntas. Por ejemplo, ¿quién paga las costas en un juicio? No lo vamos a poner. Vamos a escribir generalmente sobre un artículo, un post, una novedad y nunca va a tener la pregunta con los signos de interrogación, digamos. Y aunque ustedes no crean, la gente en Google busca muchísima gente haciéndole preguntas a Google. Y es muy probable que las preguntas que hace la gente calcen justo con la pregunta frecuente de nuestra página de Frequently Asked Questions, de FACT o de Pregunta Frecuente, y entonces eso nos posicione muy bien en SEO porque estamos respondiendo exactamente a lo que la gente está buscando. En los términos en los que la gente lo busca, en la forma en la que la gente lo busca. Es muy, pero muy bueno, aparte de las otras dos cosas, del filtrado y del soporte, es muy bueno para el posicionamiento de nuestro sitio web en Google, en los resultados de búsqueda de Google. Otro tema, las preguntas frecuentes no deberían ser estáticas. Deberían ir cambiando con el tiempo. Ustedes deberían ir analizando si algún tema ya no es más de interés o la gente ya no lo consulta más o ir agregando los temas que la gente va frecuentemente cuestionando o enviándonos por mail o enviándonos un formulario de consulta. Tienen que ser dinámicas, tienen que ser actualizadas, tienen que tanto actualizar las preguntas como las respuestas. En Internet y en este mundo de la nueva economía todo cambia, el cambio es la única constante. Por lo tanto, tenemos que esta página también tenerla actualizada. Y por último, la página de preguntas frecuentes, como ya dijimos, en toda página es muy importante que siempre haya un CTA, un call to action, un llamada a la acción, uno solo. Y en la página de preguntas frecuentes podemos hacer un call to action, un pequeño formulario en el que la gente pueda hacer la sugerencia sobre qué pregunta frecuente quiere que esa página incluya. Esto es buenísimo y nos da mucho feedback también y permite que la página de preguntas frecuentes también tenga un call to action. Bueno, hoy por ser martes y recién arrancar la semana, vamos a dejarlo acá. Es bastante importante esta página, sobre todo en sitios que ya tienen mucho tráfico, mucha demanda de soporte o de consultas, en los e-commerce también y puede también ser un factor de filtrado y un factor de diferenciación y de posicionamiento cero. Así que les recomiendo, es altamente recomendable por torcinimedia.com que creen una página de preguntas frecuentes. Si quieren algún consultor especializado, somos torcinimedia.com barra contactar. Ahí vamos a estar firmes junto al pueblo para que podamos darles los mejores consejos, implementar esta página, optimizar su sitio web y ayudarles a que su proyecto online tenga éxito. Soy Leandro Martino, licenciado en administración. No hay de queso, no más de papa. Estoy muy contento porque este podcast está creciendo cada día y escríbanos. Llenen el formulario torcinimedia.com barra contactar. No solo para contratar nuestros servicios, sino para proponer temas para este podcast, para hacer preguntas frecuentes o no frecuentes y para lo que ustedes necesiten, estamos para servirlos. Si les ha servido este pequeño espacio de conocimiento, este pequeño aporte, este pequeño granito de arena para entender este mundo que se nos viene encima y nos escuchan por iTunes, les pedimos que nos valoren con cinco estrellas, así expanden el evangelio del marketing digital hacia otras personas y posicionamos mejor si nos escuchan en Android por ebooks. Les pedimos sus corazoncitos, valoraciones positivas, feedback. Estamos en Google Play Music, estamos en YouTube, el canal Marketing Turcini. Suscríbanse, están ahí subidos todos los episodios, compártanlos, póngannos un me gusta también. Estamos en Spreacher, en Streaker, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, estamos en Instagram, estamos donde ustedes quieran encontrarnos, turcinimedia.com, Marketing Turcini. Les agradecemos mucho que estén ahí del otro lado, cada vez tenemos más audiencia y estamos más contentos y estamos creciendo y estamos contribuyendo, no a la confusión general, como diría el negro de olina, sino a tratar de aclarar un poco este mundo que cambia tan rápido y en el que si no estamos al día y no realizamos un aprendizaje continuo, nos vamos a quedar atrás. Muy, muy, pero muy agradecido. Como decía el gran Tato Bores, señores y señoras, bermud con papas fritas y good show. Nos vemos mañana a 4M. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!